Princesita, princesita, labiajas azules y labios de grana. Mariposa, mariposa de lindos colores, florecita de alegre, mañana miro al que a tus plantas suspiro. Mariposa, mariposa de lindos colores, florecita de alegre, mañana miro al que a tus plantas suspiro. Mariposa, mariposa de lindos colores, florecita de alegre, mañana miro al que a tus plantas suspiro. Mariposa, mariposa de lindos colores, florecita de alegre, mañana miro al que a tus plantas suspiro. Princesita, labiajas azules y labios de grana. Mariposa, mariposa de lindos colores, florecita de alegre, mañana. Mariposa, mariposa de lindos colores, florecita de alegre, mañana miro al que a tus plantas suspiro. Mariposa, mariposa de lindos colores, florecita de alegre, mañana miro al que a tus plantas suspiro. Mariposa, mariposa de lindos colores, florecita de alegre, mañana miro al que a tus plantas suspiro. Mariposa, mariposa de lindos colores, florecita de alegre, mañana miro al que a tus plantas suspiro. Mariposa, mariposa de lindos colores, florecita de alegre, mañana miro al que a tus plantas suspiro. De tu cabello al responder te adoras. De tu cabello al responder te adoras. De tu cabello al responder te adoras. Japonesa si me das tu corazón yo te juro que me voy para el Japón. Viviremos aspirando al perfume de las flores. Y tendremos un jardín lleno de rosas. Y volando ya verás las mariposas. Y las aves cantarán dulces canciones de amor. Japonesa si me das tu corazón yo te juro que me voy para el Japón. Viviremos aspirando al perfume de las flores. Y tendremos un jardín lleno de rosas. Y volando ya verás las mariposas. Y las aves cantarán dulces canciones de amor. Yo te juro flor de té que por tu amor japonesita de mi vida yo moriré. Yo te juro bella Uri que por tu amor y tu querer yo he de morir. Yo te brindo mi pasión, yo te doy mi corazón. No desoigas a mi amor, quíreme a mí, queisa gentil, hija del sol. Yo te brindo mi pasión. Yo te doy mi pasión, yo te doy mi pasión. No desoigas a mi amor, quíreme a mí, queisa gentil, hija del sol. Era una reina linda, era una reina mora. Y cuentan que llorando por un amor murió. Dicen que por las noches iba a llorar sus penas. Junto a un pálido río en su jardín brotó. Y cuentan que una noche compró a las reinas de su ventana. Pueblo que sigo amante murió de pena diciendo así. Pobre de mi reinita, ay de mi reinador. Reina mora, pobre cautiva, paso la vida llorando sola. Reina mora, reina mora, en tu amargura no hay quien consuele tu sinsabor. Reina mora, trate la reja con su alma triste. Paso las horas, sola y triste con su dolor, y besando su linda flor. Murió la reina mora, de amor. Reina mora, trate la reja con su alma triste. Paso las horas, sola y triste con su dolor, y besando su linda flor. Murió la reina mora, de amor. La reina mora, de amor. La reina mora, de amor. La nota mora, de amor. La ley mora, tierra la finalzada Congressi. Mirai moró la reina mora, de amor. Ya del amor. Oye mi cañón, mi tristeje. El aire es tibio, la noche es bella, y hay mil suspiros en cada estrella. Decirte quiero, morena mía, mis ondas, penas, mis sentimientos. Ver de tus manos, volar un beso, y de tus labios un juramento. Que tú no sabes lo que es la muerte, amar callando, vivir sin verme. Sal a tu reja, morena mía, y allí te espera tu probador. Ven a salvarme de esta agonía, que estoy enfermo de tanto amor. Fueron pasando los años sin ti. Fueron cenizas de enorme pasión, y en mi tristeza murió la ilusión. Con el recuerdo de aquello que fue. Alma y vida fue, nuestro dulce cariño. Nuestra dicha, alma y vida fue, que nunca volverá a renacer en mí. Palma y vida fue, un arrullo de niño, mi quimera. Palma y vida fue, que nunca volverá a renacer en mi vida. Palma y vida fue, que nunca volverá a renacer en mi vida. La Vida 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 Mi caballo es lo que siento Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Saler loco de contento con su cargamento para la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 Ven a salvarme de esta agonía, que estoy enfermo de tanto amor. Todo en ella encantaba, todo en ella traía su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar. El ingenio de Francia, de su boca fluía, era llena de gracia, como el ave maría. Y en la vida no la pudo ya jamás olvidar. Ingenua como el agua, diáfana como el día. Rubia y nevada como margarita sin par, al influjo de su alma celeste amanecía. Fuera llena de gracia, como el ave maría. Quien la vio, no la pudo ya jamás olvidar. Cuanto, cuanto la quise, por diez años fue mía. Pero flores tan bellas nunca pueden durar. Era llena de gracia, como el ave maría. Y la fuente de gracia, de donde procedía, se volvía. Y la fuente de gracia, como el ave maría. María. Sueña, sueña mientras yo te arrullaré con el hechizo de esta canción que para ti forjé. Duerme, duerme tranquila mi dulce bien que contemplándote con pasión la noche pasaré. Yo bien quisiera que nada apartarnos pudiera jamás. Porque mi amor y mi vida y mi todo eres tú, mujercita ideal. Duerme, duerme mientras yo te arrullaré con el hechizo de esta oración que para ti canté. No, 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 no. Duerme, duerme tranquila mi dulce bien que contemplándote con pasión la noche pasaré. Duerme, duerme tranquila mi dulce bien con el hechizo de esta oración que para ti canté. Patria, oh patria dolorosa, la de trágicos destinos. Abierta como una rosa sobre tus propios espinos. ¡Gracias! Bordón de viejas habitadas, cada pulgar una ceja. Quien te tañe y te desgarra Malaya quien no te deja Otra cuerda que el bordón Y píos del corazón Vieja guitarra española Con alma y cuerdas de acero Desde el valle a los cimero Te contemplo gota y sola Y aun por guitarra te quiero Vieja guitarra española Guitarritas de Aragón Cantor y juez de Castilla Caitas de Norte y a Sobo Castañuelos de Semilla Se acabó el coro exaltado Paso doble en pan y toros Y se oye lento de España Allí suspira y llora Y hay orejas junto al mar Y arriba, arriba en la cumbre El siniestro luminal de la guerra No es la lumbre, no es la lumbre del hogar Patria, oh patria dolorosa La de trágicos destinos Abierta como una rosa Sobre tus propios espinos Olimpia 5007 Matrix number 98 Dónde estás corazón Alfonso Ortiz Tirado Y Elvira Luz Reyes Yo la quería Más que a mi vida Más que a mi madre Hoy la amaba yo Y tu cariño Era mi hija Mi único mujer Era tu amor La mañana Se pide el infierno Entre mis brazos Ay, se me murió Y de entonces voy viajar el mundo Con el recuerdo De aquel amor De aquel amor Con el corazón Con el corazón Con el corazón Tu partito Tu partito Quiero llorar Yo quisiera llorar Quiero 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 llorar ¡Gracias! 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 La Reina Moura La Reina Moura Deja tu lecho, sana tu reina Oye mi canto, mi triste reina El aire es tibio, la noche es bella Y hay mil suspiros en cada estrella Decirte quiero, morena mía Mis ondas penas, mis sentimientos Ver de tus manos botar un beso Y de tus labios un juramento Que tú no sabes lo que es la muerte Amar callando y vivir sin verte Salta tu reja, morena mía Y allí te espera tu probador Ven a salvarme de esta agonía Que estoy enfermo De tanto amor Fueron pasando los años sin ti Fueron cenizas de enorme pasión Y en mi tristeza murió la ilusión Con el recuerdo de aquello que fue Alma y vida Nuestro dulce cariño Nuestra dicha Nuestra dicha Alma y vida Alma y vida Que nunca volverá A renacer En mí Calma y vida fue Un arrullo de niño Mi quimera Calma y vida fue Que nunca volverá ya Mi quimera Calma y vida fue Un arrullo de niño Mi quimera Calma y vida fue Que nunca volverá ya A mi vida Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Te voy a hacer tus calzones Susa el ranchero De los comienzos de lana Te los acabo de cuero Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía El gusto del mexicano Es tener su buen caballo Para llevar a su china A pasear por el vallador Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Mi mujer y mi caballo Se me murieron a un tiempo Suavecito hermanito Mi mujer Dios la perdone Mi caballo es lo que siento Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Que alegre me decía Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Que alegre me decía Te voy a hacer tus calzones Vamos Susa el ranchero Clarito hermano En los comienzos de lana Y a luego En los acabo de cuero Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía El gusto del mexicano, de tener su buen caballón Para llevar a su china, a pasear por el Valladol Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Mi mujer y mi caballo, que me murieron a un tiempo Mi mujer Dios la perdone, mi caballo es lo que siento Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Me voy le coste de ti Me voy para no volver jamás ¿Para qué seguir esta quimera? No engañemos más al corazón Nuestro amor es impasible Lo sabemos Tú y yo Es inútil Luchar Con celestino Y por eso yo Te digo adiós Me voy para no volver Me voy para no volver Yo Me voy para no volver Nuestro amor es imposible, lo sabemos, tú y yo. Es inútil luchar contra el destino y por eso yo te digo adiós, me voy y adiós, adiós. Adiós. La blanca paloma del alma mía, deja tu lecho, sana tu reja. Oye mi canto, mi triste feja, el aire es tibio, la noche es bella. Y hay mil suspiros en cada estrella, decirte quiero morena mía, mis ondas penas, mis sentimientos. Ver de tus manos botar un beso y de tus labios un juramento. Que tú no sabes lo que es la muerte, amar callando y vivir sin verte. Salta tu reja, morena mía, y allí te espera tu probador. Ven a salvarme de esta agonía, que estoy enfermo de tanto amar. La blanca paloma del alma mía, deja tu lecho, sana tu reja. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con esa si me das tu corazón, yo te juro que me voy para el Japón, viviremos aspirando al perfume de las flores. Y tendremos un jardín lleno de rosas, y volando ya verás las mariposas, y las aves cantarán dulces canciones de amor. Japonesa, si me das tu corazón, yo te juro que me voy para el Japón, viviremos aspirando al perfume de las flores. Y tendremos un jardín lleno de rosas, y volando ya verás las mariposas, y las aves cantarán dulces canciones de amor. Yo, yo te juro flor de té, que por tu amor japonesita de mi vida yo moriré. Yo te juro, yo te juro que por tu amor y su querer yo he de morir. Yo te brindo mi pasión, yo te doy mi corazón, no desaigas a mi amor, quíreme a mí, que esa gentil hija del sol. Yo te brindo mi pasión, yo te brindo mi pasión, Yo te doy mi pasión, yo te doy mi pasión, no desaigas a mi amor, quíreme a mí, que esa gentil hija del sol. Yo te doy mi pasión, yo te doy mi pasión, no desaigas a mi amor, quíreme a mí, que esa gentil hija del sol. Yo te doy mi pasión, yo te doy mi pasión, no desaigas a mi amor. Yo te doy mi pasión, yo te doy mi pasión, no desaigas a mi amor. Yo te doy mi pasión, yo te doy mi pasión, no desaigas a mi amor. ¡Oh, patria dolorosa, la de trágicos destinos, abierta como una rosa sobre tus propios espinos! ¡Oh, patria dolorosa, la de trágicos destinos! ¡Oh, patria dolorosa, la de trágicos destinos, abierta como una rosa sobre tus propios espinos! ¡Oh, patria dolorosa, la de trágicos destinos! ¡Oh, patria dolorosa, la de trágicos destinos, abierta como una rosa sobre tus propios espinos! ¡Oh, patria dolorosa, la de trágicos destinos! ¡Oh, patria dolorosa, la de trágicos destinos, abierta como una rosa sobre tus propios espinos! ¡Oh, patria dolorosa, la de trágicos destinos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!